¡Locos por NFL! ¿Cómo están? Inició la semana 8 con otro partido que Bills se complicó ¿Otra vez? Comenzaron bien, muy rápido, luego ganaban 10 a 0 Josh Allen al momento había hecho buenos drives Fácil Pero lanzó una intercepción con la que Bucaneros empató Sigue cometiendo esta clase de errores y complicando los partidos para su equipo De la nada Afortunadamente para Buffalo consiguió un touchdown antes de la mitad Con un muy buen drive y se fueron ganándolo 17 a 10 Ok Iniciaron con el mismo ritmo, en su primera serie del tercer cuarto volvieron a notar Agrandaron la ventaja 24-10 y parecía que el partido estaba resuelto Vinieron 6 series consecutivas entre ambos equipos de solo patadas de despeje De nada El partido cayó en un bache enorme Hasta que faltando menos de 3 minutos Tampa Bay anotó con una gran recepción de Mike Evans Se cerró el partido, detuvieron a los Bills y tuvieron una oportunidad más para empatarlo ¿Y qué pasó? Misma que terminó con un Hail Mary que Chris Godwin pudo haberse quedado Pero no volteó a ver el balón No, no tenía ni idea Lo ganó Bills por 6, un encuentro en que fueron muy superiores pero la tónica de siempre No fueron contundentes, no supieron matarlo y sin necesidad se terminaron comiendo las uñas Complicándose Creo que mejoraron, vimos tanto una mejor ofensiva como una mejor defensiva Solo permitieron a Bucaneros llegar una ocasión a zona roja pero siguen sin convencer ni ser los mismos Bills que conocemos Ya no los comparemos ni con jefes u otros equipos, están lejos de jugar como ellos mismos han jugado antes Así se ve muy difícil que puedan competir por un lugar, siquiera en final de conferencia Que lamentable Pero no encendamos la alza larmas amigos, quedan muchas semanas, queda mucha temporada Este es el primer paso para Bills, ya ganaron furos superiores, veremos como mejoran Y por parte de Bucaneros pues poco que decir, un equipo completamente limitado Le echaron ganas pero no alcanzó Ha sido inicio la semana 8 Antes de pasar con el periquito, anuncios para todos Vamos a hacer cambio de pick A ver que traes Los Titans anunciaron que van a iniciar con Will Leavis Así que cambio el pick, voy con los Falcons Creo que Falcons gana ese partido Falcons, Falcons Y Brock Pordy está en protocolo de conmoción Es casi seguro que no va a jugar el domingo No me digas, no te digas Así que de igual manera voy con los Bengals Que desgracia para los Niners, Egos Dicho eso, ahora si vamos con el periquito Que la semana pasada, pues también lo arrastró Nos fue mal a todos, por supuesto también el periquito Solo hacerte un pick Solo uno El de Filadelfia Que desgracia Vamos a ver si mejora, vamos a ver que dice para esta semana 8 ¡Gracias! 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 Sobre los Jets El duelo neoyorquino Parece que le confía con Tyro Taylor Sí, mira nada más Elige a Jaguares sobre los Steelers No termina de comprar la historia de Kenny Pickett Muchas dudas, se va con la selva Patriota sobre Delfines No entiendo que le estás dando No entiendo como estás manipulando al periquito Para que siga eligiendo a Patriotas Lo de McJones y Gesicki lo está volviendo Bueno, al final le ganaron a los Bills Está en el barco Va con los Niners sobre los Bengals Parece que no se enteró del tema de Brock Pordy Ay, no, no oí las noticias Y al final sabemos que es el periquito Jones Así que nuevamente va con los Cowboys Regresa con los Cowboys otra vez Denle like solamente porque el periquito es un crack Recuerden que sale todos los viernes Para que los que nos preguntan Los viernes es viernes del periquito Suscríbanse y activen la campanita Para que YouTube les notifique En cuanto subamos nuevo video Y seguimos con la dinámica Comenta, deja en la caja de comentarios Cuáles partidos va a ganar Cuáles partidos va a fallar Si le atinas serás mencionado en el video de la siguiente semana Yo creo que solamente va a acertar Jaguares y Cowboys Pero todo puede pasar Yo creo que solo va a acertar Pats Solo va a acertar a los Patriotas O sea, uno de cinco y el de Pats Comenten, si la atinan Los mencionaremos en el siguiente video de periquito De la siguiente semana Periquito vivo del rostro Para que no le tiren hate Por favor, lo quieren rostizar por ahí en los comentarios Y para terminar vamos amigos Con las apuestas recomendadas Apuestas que ya lo saben Tienen que hacer en Instabet Entra al sitio instabet.mx Descarga la aplicación Y con el código PREMIO Obtendrás el 150% En tu primer depósito Buena lana Vikingos contra Panteras Es favorito Vikingos por un punto y medio Y me gusta esa apuesta Después de cómo ganaron el lunes por la noche Van a llegar motivados Buena defensa Jordan Addison en modo Justin Jefferson Mientras que los Packers son tan malos Que ni a Broncos le pudieron ganar Jordan Love no levanta Es muy mal quarterback Creo que puede ser cerrado por ser divisional Pero Vikingos lo gana por al menos dos Apostamos al Vikingos menos 1.5 Momio de 1.91 Esta me la copiaste Que te voy a andar copiando Ravens contra Cardenales Son favoritos los Ravens por 9 puntos y medio Y también me gusta esa apuesta Ravens dio su mejor cara ante Lions No esperemos que jueguen así cada semana Pero llegan encendidos Con la segunda mejor defensa de toda la NFL La que menos puntos permite Y unos Cardenales que no tienen ni pies ni cabeza Yo creo que lo gana Ravens por al menos 10 puntos Apostamos a los Baltimore Menos 9.5 Momio de 1.91 Métanla de una vez Porque seguro se va a mover de aquí al domingo Va a cambiar casi el doble Cowboys ante Ram Son favoritos los Cowboys por 6.6 y medio Y la línea de puntos totales está en 45 y medio Creo que lo gana Dallas Pienso que pueden cubrir Deberían Pero mejor aseguramos con un teaser Bajamos a los Cowboys a menos .5 Que ganan por cualquier marcador Y la línea de puntos la bajamos a 39 y medio Que entre ambos equipos anotan 40 puntos o más La ofensiva de Dallas ya sabemos Va a meter puntos hasta Kenny Pickett lo hizo Y creo que del otro lado Entre Pucan, Akua y Cooper Cup También van a hacer lo propio Van a hacer la chamba Es una apuesta combinada Deben darse ambos resultados para ganarla Momio de 1.83 83 de ganancia por cada 100 Ahí está por el barco de los vaqueros Bengals contra 49ers Es favorito 49ers por 4 puntos Es demasiado ¿no? Como ya lo dijimos Brock Pordy Está en el protocolo de conmociones Es prácticamente imposible que juegue Una línea extraña ahí El día del domingo Y de ser así Con Sam Darnold Pues no creo que 49ers lo gane Y si lo llega a ganar Creo que va a ser máximo por 3 Tomamos al Bengals más 4 Que Bengals gana O lo puede perder hasta por 3 Y así ganaríamos la apuesta Momio de 1.91 91 de ganancia por cada 100 Oye si voy a meter aquí Todo el banco Yagos De hecho tú la tomaste el martes Cuando estaba en 5 y medio 5 y medio Así que tuviste ventaja Métala también Porque cuando se anuncie Que Pordy no juegue Seguramente el spread va a bajar Me va a volver loco ahí Y cerramos con el parlay recomendado Como ya lo saben El parlay es una apuesta combinada En que los momios se multiplican Dependiendo de cuántas selecciones elijas Ah mira La condición es que todas sean efectivas Si fallas una Se pierde todo el parlay Que tristeza Tomamos 4 equipos a ganar Sin importar el marcador Los jefes a los Chargers Por el marcador que sea Paga 1.29 Sí Águilas a Commanders Paga 1.30 Ajá ¿Por qué no confías en nosotros? Paga 1.22 Estoy harto Ravens a los Cardenales También 1.22 Sí Momios Bajos En el papel apuestas seguras Pero que juntas pagan 2.52 Si apuestas 100 Cobrarías 252 Ya te entendí Migos Más del doble Mira que chula Ahí está el parlay Recuerden amigos Que tendremos regalos Para quienes apuesten en Instabet Haremos una rifa De artículos de la NFL Después de la semana 9 ¿Qué tienes que hacer para participar? Es muy fácil Y además es gratis Meter el parlay recomendado O meter el parlay Que tú elijas Porque pues hemos perdido los parlay No te voy a hacer que pierdas tu dinero La condición es que el momio Sea de 2.50 en adelante Y con monto mínimo de 100 pesos De lo que sea De lo que sea Fútbol, básquetbol Lo que quieran O que sea parlay Y el momio sea de al menos 2.50 Y 100 pesitos Porque hay uno Quien nos mandó con 25 pesos No hermano Métanle tantito señores Mándale ganas también Mándale captura de tu parlay A nuestras redes sociales Twitter e Instagram Arroba locos Bajo NFL Muy bien Y solo con eso Aunque el parlay se pierda Ya estarás participando Ahí están en pantalla Los que han mandado al momento Sus apuestas Todavía son pocos Así que las posibilidades De ganar son altas Para apostaros en el softball De Kazajstán En lo que sea Pueden apostar Muy bien Y bueno Ahí está entonces Las apuestas recomendadas Recuerden hacerlas en Instabet Y que el servicio Es exclusivo para mayores edad Y se promociona únicamente Con fines de entretenimiento Y diversión Por favor No se claven con las apuestas Solo dinero Que estén dispuestos A perder Y a divertirse No pues Tengo gusto al perro Y al gato Que culpa tienen Y ya luego Insta vez no los devuelven No sean como el chico del cable Amigos Es todo por este video Si te gustó Por favor dale like Eso nos ayuda A que el canal siga creciendo A que YouTube Recomienda este video A más personas Sí seguro Síguenos en redes sociales Twitter e Instagram Para que te enteres De todo lo que pasa En tiempo real Y ya lo saben Excelente fin de semana Busa un bris chico del cable Nos vemos El siguiente Bonito viernes Bye Bye